Se muestra un mapa de contorno para una función f en la región cuadrada r. Observe como tenemos este intervalo cerrado por este intervalo cerrado, donde este primer intervalo sería el intervalo sobre x, y este sería el intervalo para y. Entonces, en nuestro caso, observe como los intervalos son los mismos. Entonces tenemos una región cuadrada r nuevamente de 0 a 4 a lo largo del eje y de 0 a 4 a lo largo del eje y. Nos da la región cuadrada, que en nuestro caso sería la región de integración. Se nos pide que usemos la regla del punto medio con m igual n igual a 4 para estimar el valor de la integral doble sobre la región r de f de x, y. La regla del punto medio se muestra aquí donde aproximamos esta integral doble determinando esta doble suma donde tenemos f de x sub i bar coma y sub j bar veces delta a. Donde cada producto aquí representa el volumen de un prisma rectangular o cuboide siempre que f de x coma y esté por encima del plano si. Pero aquí porque m es igual a 4 y n también, porque m es igual a 4, dividimos este intervalo horizontal en 4 particiones iguales, entonces lo cortaremos a la mitad y luego a la mitad nuevamente. Y luego, dado que n es igual a, hacemos lo mismo para el intervalo para y de 0 a 4. Entonces lo dividiremos aquí y aquí. Entonces, dado que m es igual a n es igual a 4, observe como esto divide la región r en 16 regiones más pequeñas o 16 particiones más pequeñas. Entonces, mirando nuestra regla de punto medio, el delta sería el área de cada partición más pequeña. Observe como cada partición es un cuadrado uno por uno. Entonces sabemos delta int en este caso es igual a 1, y luego x sub i bar coma, y sub j bar sería el punto medio en cada partición, que estaría aquí, 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 etc. Aquí y así. Así que vamos a usar estas coordenadas para determinar el valor de la función, que usaremos al aproximar la integral doble usando la regla del punto medio. Y afortunadamente, observe como cada uno de estos puntos medios cae en una línea de contorno o una curva de contorno. Entonces sabemos el valor exacto de la función en esa ubicación. Para tener una mejor idea de cómo funciona la regla del punto medio, veamos una animación. La función f de x coma, y es esta superficie azul que se muestra aquí. Observe como, porque no es negativo o está por encima del plano si podríamos aproximar la doble integral de f de x coma sobre esta región cuadrada aquí usando la regla del punto medio dividiendo la región de integración como vemos aquí. En 16 particiones más pequeñas, y luego, para aproximar el valor de la integral doble, determinaríamos los valores de la función en el punto medio de cada cuadrado, y luego multiplique eso por el área de cada partición, lo que nos da el volumen de cada uno de estos prismas rectangulares o cuboides que vemos aquí. Entonces usamos el volumen de los cuboides para aproximar el volumen debajo de la superficie sobre la misma región. Todavía podemos usar la regla del punto medio para aproximar nuestra integral doble, incluso si la función f de x coma, y no está por encima del plano si, pero no se interpretaría como volumen. Volviendo a nuestro ejemplo. Vamos a configurar esto en la próxima diapositiva. La integral doble sobre la región r de f de x coma y va a ser aproximadamente igual a, tenemos una suma doble donde j es igual a 1 a 4, y yo también es igual a 1 a 4. De f de x sub i barra coma, y sub j bar veces delta a. Nuevamente, el delta a es el área de cada partición más pequeña que ya sabemos que es igual a 1. Vamos a escribir esto y escribir las coordenadas para cada uno de estos 16 puntos. Entonces la integral doble va a ser aproximadamente igual a, este punto aquí tendría coordenadas media coma coma mitad. Entonces tendríamos f de media coma una mitad, veces delta a, que es 1, más f de, observe como aquí j es el índice interno. Entonces, el siguiente punto sería, x sub una barra coma y sub dos barra, que sería este punto aquí. Entonces es f de media coma tres mitades veces delta a, que es 1, más f de, el siguiente sería este punto aquí. f de media coma cinco mitades por uno. Más f de media coma, este punto aquí tendría una coordenada de siete mitades veces delta más siguiente. Asumo el valor de 2. Entonces tenemos x sub dos barras coma y sub una barra, que sería este punto aquí. Entonces tenemos f de tres mitades coma la mitad, veces delta a plus. El siguiente sería, este punto trabajando hacia arriba. Entonces tenemos f de tres mitades coma tres mitades por uno más f de. Nuevamente x permanece en tres mitades, y aumenta a cinco mitades por delta a, que es uno, más f de tres mitades coma siete mitades por uno. Además, ahora el valor de y cambia a tres. Entonces tenemos f de x sub tres barra coma y sub una barra, que sería este punto aquí, y avanzaremos en esta columna. Entonces f de cinco mitades coma una mitad por uno. Más f de cinco mitades coma tres mitades por uno más f de cinco mitades coma cinco mitades. Multiplicado por uno más f de cinco mitades coma siete mitades multiplicado por uno, ojalá se haga una idea aquí. Además, finalmente, adquiero el valor de cuatro. Entonces tenemos f de x sub cuatro barras coma y sub una barra, cual sería este punto aquí. Por lo tanto, esto sería una coma de siete mitad de la mitad de una y así sucesivamente. Ahora determinaremos el valor de la función utilizando el diagrama de contorno o las curvas de nivel. Entonces, para f de la mitad de la coma y la mitad, observe como el valor de la función sería once. Entonces once veces uno es solo once. Y luego, desde aquí tenemos f de media coma tres mitades, que sería aquí un valor de función de cuatro más f de media coma cinco mitades aquí, que es diecinueve. El aviso f de media coma, siete mitades también es diecinueve. Además, ahora vamos a comenzar aquí. Esto va a ser f de tres mitades coma la mitad. Avanzando tendremos diecinueve más once más cuatro más cuatro. Luego estamos aquí en f de cinco mitades coma la mitad. Entonces el valor de la función es diecinueve. Luego tenemos once, cuatro y cuatro. Y finalmente, estamos aquí en f de siete mitades coma la mitad, que es once. Y luego tenemos cuatro, diecinueve y diecinueve. Esta suma sale a ciento ochenta y dos. Que es el valor aproximado de la integral doble dada sobre esta región. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias. Gracias.